Son unas fotos especiales. 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 Son kanssa especiales. Son unas fotos especiales. Son unas fotos especiales. Inventariodiod elements. Bueno, quería dibujar algo, pero esa tinta, por lo general, no me salen tan bonitos, los dibujos a tinta son medio agresivos, entonces no sé cómo se verá algo más. Ahí. 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 Ajá. No sé si lo podría hacer. Tan 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 tan. Ahí está. No sé si lo podría hacer. No sé si lo podría hacer. Tiene que ser uno que mira la cámara. No sé si lo podría hacer. No sé si lo podría hacer. No sé si lo podría hacer. Bueno, si lo intentamos no va a salir. Así que vamos. Vamos por este. Yo lo intenté una vez. No. 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 No sé. No sé cómo irá a salir, pero vamos. Vamos. Estos dibujos los llamo normalmente unflattering portraits porque no siempre quedan muy flattering. Ahí todavía no se. No quedan muy flattering porque los dibujo de frente a tinta suelen tener errores. No se. Acabo de lavar esto. Así que todavía tiene. Agua acá. Tampoco. Y cuando se deben tener errores tengo que agarrar cualquier cosa. Bueno. Ahí vamos. Vamos. De general para específico. De específico para general. Normalmente sería de general para específico. Pero parte del chiste de este es agarrar de específico para general. No sé por qué no está cargando. La foto. La foto a full resolución. Tontera. Pero bueno. No, no está toda la resolución. Vamos con el ojo. Que dios nos ayude. Ahí ya lo pegué. jejeje pero de hecho esto era más como así pero ya bueno hay que soltarse hay que soltarse y que fluya porque si no, no va a ser que fluya y en el fluido todavía está bien bien lavado esto no está no está oscuro en el fluido se arregla en el flujo fluyendo 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 ya menos crítico menos crítico y más pero también con arno tampoco puede ser cualquier cosa menos crítico menos crítico y más cual es la palabra yo pensaba que que podría hablar cuando dibujo pero al parecer también se ocupan se ocupa esa parte del cerebro y no puedo hablar ya está en realidad ya está en realidad ya está en realidad ya está en realidad menos crítico y más fluido y el flujo se va a ir arreglando si esto tiene como un ojo de distancia no sé menos crítico lo que se siente más emocional tiene que ser esto que siento no tomo un tiempo entrar en ese estado bueno como se espera que diga algo hoy no voy a estar en hace un par de domingos tuve la oportunidad de comer unos hongos nuevamente desde que los descubrí hace un año me he quedado bastante intrigado por su efecto es como que el párpado va encima va esto así acá hay como unos dobles cerrados entonces con cariño obviamente no sé esto por ejemplo si uno mira acá la ceja no está tan pronunciada para arriba y va más pegada al párpado y obviamente significa que no está muy bien en mi dibujo pero bueno trato de corregir un poco y lo que no se puede se queda así acá en la pisa está muy vertical muy hacia atrás y no está fluyendo pero bueno ahora está un poco desentrado entonces domingo pasado tuve la oportunidad de comer nuevamente estos hongos que en realidad son nuevos para mí no tengo mucho tiempo no los conozco muy bien todavía no sé cómo funciona lo descubrí hace un año casi literalmente un año y a ver acaban unos lentes me arriesgo a poner la nariz de frente puede que salga muy grande o hago los lentes puede que engañe un poco bueno uso estos puntos como referencia para los lentes entonces entonces por acá va a ir esto así jaja bueno ya muy tarde como dice bueno muy tarde y acá también esto tiene que cruzar por ahí como dice bueno muy tarde entonces esto puede ir por ahí entonces hace un año fue la primera vez esta vez que nos sí la primera vez que nos comí y fue una experiencia bastante particular y digamos que educativa de ahí en adelante me quedé intrigadísimo trate de leer todo lo que podía al respecto bueno ¿por qué? ya voy a ahorita termino con por qué estamos hablando de los hongos ahora cuando estoy haciendo este dibujo pero bueno ya quedé intrigadísimo leyendo más al respecto trate de buscar otras experiencias de otras personas usos explicaciones científicas encontré bastante material de interesantemente de John Hopkins University que están empezando a hacer bastante research con con esto de psilocibina 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 entonces bueno obviamente a veces soy un poco escéptico en estos estudios médicos porque me pareciera que todos lo hacen solo para encontrarle un fin comercial cuando el producto es obviamente algo gratuito que la naturaleza te provee y todo lo que quieren es poner una etiqueta y vendértelo con alguna como alguna como digamos claim de beneficio bueno más rápido más flow menos crítico y más flow más emoción entonces pero de todos modos ya había tenido una experiencia ya estaba convencido de de no sé vamos a decir la fuerza de su efectos y todo útil que podrían ser habría que ver cómo ¿no? nuevamente entonces investigué un poco estuve yendo en otro momento podemos conversar más al respecto pero ahora no se parece no importa lo siento todos con mucho cariño entonces el tema el tema es que quedé intrigado y que necesita mucho más experimento experimentación personal entonces hace un par de domingos vamos a exagerar un poco con la frente es la emoción lo que yo siento con esta frente siento dar pero es con mucho cariño tal vez no debo irme tan general y ser un tema más específico entonces por un montón de casualidades de la vida tuve la oportunidad de tropezar con unos como cinco gramos y medio de estos honguitos y decidí comerlos y al principio no estaba yendo muy bien no como que no encontraba el aprendizaje o una lección o que puedo rescatar de todo esto y me sentía como alguien que estaba perdiendo el tiempo no encontraba no encontraba la vamos a ver esto debe llegar hasta por aquí ay perdóname perdóname más todavía no encontraba la lección por así decir de todo esto yo estaba muy bloqueado en parte yo me estaba juzgando mucho no digo incorrectamente hay muchas cosas en que estoy mal y que necesitaban y que necesitaban una llamada de atención por parte de estos bueno acá no lo hice muy bien a esto tan 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 ya hubiera comenzado por este lado porque ahora va a ser difícil poner la mano por acá cuando hay tinta al otro lado bueno la mano flotante y bueno no fluía sentía que estaba siendo egoísta que solo quería yo sacar algo del asunto aunque obviamente me llamaba algo algo positivo o un aprendizaje no solo perder tiempo pero con todo eso no aparecía no veía no fluía y pensé en escribirle a mi hermano al respecto y conversar tal vez al respecto aunque sea por mensaje de texto y subió mi papá y fue lo mejor que pudo haber pasado en ese momento no me gusta mi trazo en varios pedacitos pedacitos no es muy seguro necesito un trazo más seguro aunque falle vamos trazo seguro pero también tiene menos personalidad bueno ahí se mueve más grueso esto creo creo que no está mal pero pero no está completamente bien qué buena sonrisa esta qué buena sonrisa así y de acá vamos a ir por acá podemos exagerar un poco eso es lo bueno trazo seguro ay no me salió trazo seguro trazo seguro no no tengo trazo seguro vamos bueno yo por ejemplo por ejemplo lo veo y sé que no está bien en el sentido de que bueno la nariz tal vez esto debió haber sido más abajo pero de todo el caso acá me parece que es muy muy pequeño hay proporciones que están mal vamos a aceptarlo pero trabajamos con lo que tenemos terriblemente mal en realidad pero ya bueno no importa ay 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 perdóname por eso es que esto se llama non flattering portrait porque los hago de frente a tinta y no y no siempre los atino tal vez esto necesiten dos o tres intentos antes de como estudios previos para familiarizarme con subject pero va uno por aquí y va otro por aquí así y este también puede ir acá por acá así trazo seguro no no tengo trazo seguro pero no importa y bueno estoy perdiendo el punto el tema es que en ese momento en los hongos como que me ayudaron a tres como funcionan no sé y es a través de varios otros pensamientos que funcionan juntos y lo que estás pensando o lo que has leído o lo que está pasando alrededor todas esas cosas se mezclan y llegas a conclusiones pero por lo general te hacen más aware consciente del del momento presente del del sí vamos a decir el momento presente no necesita de la situación que estás observando atravesando entonces y fea o bonito o fea pero hay una belleza y creo o sea otra vez tratando de descifrar o interpretar todo parece que esa belleza viene de su atemporalidad de su pasaje de lo pasajera y no eterna que es necesito más vocabulario definitivamente para eso debo leer más bueno aprecias mucho el presente y creo que lo lo sientes como algo bueno perdonen es que yo he tenido muchos problemas con dientes no tengo buena buen récord dibujando dientes entonces voy a prestar un poquito de atención acá al asunto tal vez si si fuera odontólogo sabría cómo van las cosas y podría medio que medio que no falsearlo pero dibujar los dientes porque sé cómo van y no y no tanto a partir de la observación pero bueno ahora necesito observar y ahí se ven un poco los dientes abajo no no estoy muy feliz en este tipo de trazo que tengo pero bueno está está resultando está sirviendo así que continuamos no no quedó tan mal bueno acá el labio no está del todo bien pero va bueno nuevamente el tema es que como conclusión en ese momento sentía cuán fugaz vamos a decir fugaz era todo y no duradero y eso era lo que hacía cada instante vamos a decir hermoso el hecho de que era único y que iba a pasar entonces creo que eso es lo que nos hace querer nos engañe y queremos tomar fotos y guardarlo pero después vivimos en el pasado y que es mentira porque no 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 es no existe en el pasado queremos vivir en el pasado lo que debemos hacer más bien es el presente va a seguir pasando no 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 va a detenerse entonces no podemos capturarlo es lo que queremos lo que nos engañan que podemos hacer toma fotos no sé qué pero todo eso es una distracción y al final no no percibimos no aprovechamos no experimentamos experimentamos el presente al máximo de nuestra capacidad y creo que esa es la parte que nos ay no te apagues que nos causa vamos a decir que nos carcome después cuando ya pasó es parte o sea de hecho siempre va a haber una tristeza o una nostalgia de algo hermoso que que dejó de ser o que pasó pero si lo has aprovechado al máximo si no desperdiciaste en ningún instante si todo dijiste todo lo que tenías que decir tienes al mismo tiempo algo de paz y no lo digo para uno mismo para ser egoísta tener paz sino creo que eso es lo único que podemos hacer no podemos detener el tiempo capturar algo en este caso lo digo específicamente por mi papá aproveché que estaba ahí y como eso es lo que está en mi cabeza aprovechamos para conversar muchos temas bueno doy gracias siempre por por mi papá que no tiene tanta paciencia con todas mis tonterías pero pero yo sé que no siempre digo lo que tenía que tengo que decir o quiero decir y algo un ejemplo que conversamos en ese momento es como a veces uno se va a dormir o pasa por ahí y dice ya bueno chao ya nos vemos que se yo y piensas que sería bonito darle un abrazo pero piensas que cursi o que se yo pero ese era el instante que tenías para aprovecharlo después bueno con el favor de Dios hasta los 120 muchos que haya muchas oportunidades más muchas alegrías pero esa esa oportunidad ese instante ya no ya pasó y podría haber sido un abrazo más o una palabra bonita más o un algo bueno o algo que tenías que decir que querías tal vez decir o sacarte del pecho y que no se aprovechó entonces en ese momento creo que eso fue como el el mensaje de ese día de ese día de los hongos de que apreciamos cada instante es una experiencia casi como que todo el punto de la vida es acumular experiencias y claro podemos discutir qué es la realidad qué es qué es lo que es realidad realidad o si lo material o eso espiritual no sé nuestra enseñanza va por somos en realidad almas con cuerpos pensamos podemos también discutir eso pero no creo que sea el punto no me interesa discutir eso para mí si es como que fuéramos almas con cuerpos y estos cuerpos son como nuestro avatar para experimentar ciertas cosas y aprender ciertas cosas que el alma tiene que experimentar y aprender antes de continuar y seguir su evolución su camino yo no sé como hay muchas cosas que no sabemos obviamente y entonces venimos a acumular experiencias y un poco como que lo hermoso es cada experiencia es hermosa en su vamos a decir hermoso bonito a veces no a veces puede ser triste o duro que se yo pero eso también tiene su hermosura creo yo entonces no yo no diría bonito yo diría más como hermoso acá lo voy a camuflar haciendo el árbol de atrás y eso me va a dar y eso me va a dar la excusa para achicar esto ya pensando pues bueno entonces en ese dentro de ese rollo sí creo que tuve agradezco a Dios que tuve la oportunidad de conversar varias cosas ese domingo con mi papá y luego con mi mamá que también estaba ahí escuchándonos en la puerta calladita quién sabe desde cuando pero fue muy bueno hablar de esas cosas y eso no es todo porque cada instante a veces te levantas y dices ah hoy día pensé en tal persona que gusta y por qué no lo dices te harías feliz te harías feliz se multiplica el amor en el mundo y si hay la oportunidad decirlo ah y esa es otra cosa creo que ahora también nuestra el tipo de mundo que vivimos nos engaña y pensamos que que estamos bueno porque de hecho en cierto modo estamos más comunicados que antes pero porque estamos más comunicados que antes pensamos que vamos a tener las oportunidades y dejamos pasar las cosas ¿no? y y podemos perder algún chance entonces me pensaba antes por ejemplo la gente se iba de viaje un viaje por barco ¿cuántos meses serían? y pues mi mamá a veces no escribe cuando estaba en Alemania y se escribían cartas y te demoraba no sé cuántos un par de semanas en que te llegue una carta y que te llegue el otro en ese tiempo tenías que imaginarte que la otra persona estaba bien que seguía pensando en ti o todo lo demás y luego pero ahora tenemos una comunicación instantánea entonces decimos a cualquier rato le digo y nunca le decimos y creo que ese es el engaño entonces antes era se va y como no se va va a ser cinco meses no sé qué la gente supongo yo no sé por qué no vivía en esa época se enfrentaba a más situaciones en las que tenía que arreglar sus asuntos ¿no? y al tener estar más confrontado a eso creo que vivía vidas más más saludables en ese sentido bueno entonces yo quería estar este domingo todavía en Moyo Bamba pero por alguna razón yo no entiendo por qué no no me dejaban cambiar cambiar el pasaje para esta semana hubiera pensado que no hubieran dejado antes porque el día del padre después del día del padre ya no importa pero bueno no, no sé no no sé bueno esta es la casa del árbol que está en este lado y estas son las hojas de la enredadera que está creciendo alrededor del renaco bueno no quedó tan mal al final se arregló un poco bueno acá esta vamos a arreglar un poco así ya la pregué acá hay unas cañas atrás que van hasta por aquí que antes el gallinero sí ya está por acá bueno pero no le puedo dar mucho detalle ahí porque acá ya debería entrar la camisa claro también tiene un poco como para desamarrar el fondo del foreground el sujeto el sujeto del fondo bueno suena feo pero me refiero a él a él ya bueno ahí no me quedo bien pero no importa vamos ya cuando empiezas a estar más confiado ya bueno ya al menos la primera parte ya se parece ya no tengo tanta miedo a que lo logre ahí lo logro pero bueno también empieza a fluir más el dibujo ahora como hacemos los cuadritos de la camisa los hacemos así con estas líneas negras o las hacemos con colores bueno un poco como para demostrar bluer obviamente no hay bluer acá pero baja resolución voy a hacer esto ya más no prolijo y esto va a significar que es fondo y que no es el el foreground que este es el fondo bueno por acá este es el cético de la huerta yo creo que aunque no está muy igual tiene sus problemas pero ha salido bien se entiende que es tiene la chispita esa de esta pupila está muy grande creo yo se entiende se entiende quien es y se le ve sonriente creo que es lo más importante este ojo está muy chico comprado que siga un poco así que siga un poco así estoy haciéndome loco para no para no hacer los cuadritos de la camisa porque no quiero hacer los cuadritos de la camisa porque no tengo idea de cómo de cómo hacerlos bueno ya pongámosle una un botón acá y con esto ya está digamos pongamos de acá esto podría ir por ahí ya bueno ay no me hagan hacer los cuadritos de la camisa pues bueno bueno un botón Bueno, ya algo así Y interno, ya acá Apo Ahí está No está Tan igual Tienen sus deformaciones Pero por ahí va Yo diría Puede ser, puede ser Queda